Esto quiero ver emitiendo, vale, está bien, voy a dar a pasar una moto, me cago en su... foto No empezó al derecho, ya está la moto dando por culo, que increíble A ver... ¿Qué voy a hacer ahora? Fragmentos... Recuerdos del grid, tío. Aquí arriba, está cercano este. Está de operación. Vamos, vamos a hacer esto. ¡Capturemos el castillo! Bueno, a ver si puedo. Si podré ir allí. Me voy a caer hoy. Vamos, 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 vamos ¡Aquí! 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 No hay nada por ahí, divino. Ni, 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 ni. ¿Y cómo es todo ahí? No, eh. ¡Ah! 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 Ah! No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué está tan tieso el amigo? ¿Qué ha pasado? Chacho. Pero sola. Ya me echaba arriba para que te tire. Qué bien, subió para la nada. No da nada. Qué bien. Pues sí, se había tirado con razón. No hay nada. ¿Por dónde se entra aquí, tío? No, ¿dónde lo he tirado? No, 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 no. No, 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 no. Tío. 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 Y se va. ¿Están peleando ahí arriba? ¿Están peleando ahí arriba? ¿Qué mirante por aquí? Estoy cogiendo demasiadas cosas. Ya. ¿Están peleando ahí arriba? 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 No me lo agarre arti. No me lo agarre arti. ¡Pipipipipipi! ¡Papá! ¿Qué hallao eso? ¿Por qué no? ¡Ah, tira ya! ¡Ah, tira ya! ¿Dónde vas a...? ¡Vamos, no! Hostia, que bien, era una trampa, no? Hasta muere te voy quieto. Que bien, me he equivocado. Nivel 13. Qué cosa ha pasado, bueno. Uff, ya, ya estaba muerto. Ahora no. A venir. A ver, a ver, armar. Vamos a poner primero. Cera, no hay nada. Cera, vale. Razolas, no hay nada. Cera de hierro, a ver. Cateo. Así que nada. Ah, voy a poner el escudo. Escudo. Todo el alずamiento de champ-MSA. Tercero... Armadura, eh. Augullar el superferente. Bueno. Defensa magica, resistencia al Dam, resistencia al fuego. Gracias. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! Estás bien. A ver si lo hago bien. Todo tiene guasita. Ya no. Sí, está bien. Está bien. ¡Hombre de la Inquisición! ¡Hombre de la Inquisición! ¡Hombre de la Inquisición! ¡Vamos a ver si es un marido! ¡Estamos listos una semana! Tengo una patroa en el momento. Algunos de los hombres han visto Darkspawn en la zona. Los Venatori han retratado, pero los escuaditos no han visto dónde han ido. No estamos aún así. Estamos relativamente bien encendidos aquí, pero el agua de agua ha sido muy problemática. Está causando desgracia. Voy a preparar los troops para la inspección de una vez. ¿Qué me puedes decir sobre el Darkspawn en el área? El Darkspawn parece que se ha ocurrido desde que tomamos el Keep. Me he warned the troops not to engage unless absolutely necessary. No necesitamos a blight in the ranks. Tenemos que encontrar cualquier hole the monsters came from and seal it. Report, Captain. What's the situation in the western approach? I've had scouts investigate that red lyrium operation you smashed. I don't think anyone's getting into that cave any time soon. What's wrong with the water supply? The fort's well is full of garbage. Right. Back to work. We haven't met, have we? What's your name soldier? Where have you served? I beg your pardon, Inquisitor. Knight Captain Ryland at your service. I served with the Templars in Starkhaven. Right. Back to work. Que impulsions of the Air Force. Fabricate a weapon. A ti te puedo poner... Cojones? Es que no lo sé nunca. Lo has met. Caos cojones. A un lado lo alzi. A un lado lo alzi. Por ahí tengo que tener... ... 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 ¡Mierda, eh! Joder, hijo de puta. ¿Quién le está dando ahora? Me cago en panete. Dejadme a la SSL ahí. Está normal. No, va a multiplayer. No sabía ni que tenía multiplayer. A mi me está entreteniendo, la verdad. Está bien. No es que sea una maravilla. Como me está gustando. Ahora estoy jugando con el maguil. Ah, bad loot. Lo que sí que me creía que era más corto. Parece que es bastante la liguilla. Porque yo me estoy poniendo a hacer todas las tonterías, ¿verdad? No creo que haya mucha gente jugando al multiplayer este juego. Tampoco quien se lo compre para jugar aventuras y poco más. Claro, pero es que yo estoy haciendo todo. Bueno, todo. Un montón de cosas. Aunque ahora lo dejaré de lado porque yo tengo... Hoy sale este el Horizon a lo 5 y... lo tengo yo pre-comprado. Me están diciendo que el rendimiento no es muy bueno, pero bueno. Es buena de darle al Horizon. En serio, ahora no sé dónde enrique. Si aquí estaba antes. No tenéis nada ahí. El Horizon 0, cuñado. Que yo lo tuve en la Play 4 cuando tuve la Play 4 Pro, que me duró la Play 4 Pro más nada. Porque a 30 frames como que ya no estoy acostumbrado a jugar. Y tuve el Horizon 0 en la Play 4 Pro y no lo voy a ver. Espero que ahora me entrene. Ahora mismo tengo ganas de jugar. Tomadlo el porco, ¿cómo lo hagan? Joder, qué carabal. No está la otra. Ah, me creía que no estaba disparando. Hay una dura este, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yendo por el nivel más o menos que va, no te cuesta mucho trabajo. En el estratégico supongo es más difícil que sí, pero... Total, ya lo que quiero es pasármelo ya. Lo estaba jugando antes mientras que salía el Horizon. Ya me ha pillado el toro. Que lo realizamos a Leo y a los cinco. Ahora, lo que me parece un mojón es lo del caballo. Este, que el caballo... No corre nada. Pero nada de nada. Ya le dejé a los de correr y a los... que no corre. No es caballo. Madre mía. Perdón. No había marcado ahí. ¿Qué está haciendo conmigo? Pañón de resonancia. Magnética. Esa es la madre de todos los locos. No llegamos aquí. Vale, que no lo tengo. Vale, yo estoy esperando el remake del... Tío, bludo. Ahora va a salir el Genshin Impact, ese que también le daré. Vale. Un momento. Un momento. Gracias. 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 Good bye. Good bye. No sé lo que ha dicho. Una cuevita. de aquí, ¿no? Escudo del orden, ¿no? Escudo del orden, ¿no? A ver... Si me vale. ¿Ferceis, este qué es? Dos de constitución, ¿de Fercista? a ver si hay alguno que lleve yo tambien me pire, tuve que coger un paquete de amazon el genshin impact, es que la estetica en anime y eso tiene un poco de multijugador, tambien en line no sabe ni cual es, por eso esta chulo tu que te has comprado, el blightbound ese? el signo y no puedo ir porque esta cerrado joder, me estoy muriendo de calor, es que no me puedo hacer ni directo es del carnicero, no se, tu te has pillado uno que es como en 2D por lo menos lo vi yo en este, no se dirás de vuelta la verdad que no lo conocí, lo vi y me gustó que no te gusta, por lo que a mi me gustó, pero no se lo que pasa es que decía que tiene bastantes fallos por ahora ultra arrepentido pues no se y el fall guy ese te has pillado uno tambien ese es para el cachondeo que vale 20€ el full fall guy ese no yo no se si gastarme 20€ en eso tío cachar risa con la gente si esta guay pero ya mas de eso que te ha costado 9€ porque tendria dinero en steam o algo porque por la pagina tambien vale por ahí y 16€ creo que es lo mas barato que he visto la pagina de aqui ya me estoy metiendo donde no es yo vuelvo de caballo de mierda al final lo que voy a hacer es ir a otro lado voy al refugio que es para eh no puedo ir porque no estoy en lucha eh estoy en lucha venga estoy en lucha venga estoy en lucha ah claro con los pas de Kay yo como no tengo amigos no esas cosas no me pasan yo tengo pedidos la pagina de Kay pero no 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 me los quieren dar como hay que haber un cetes yo en serio es horrible el calor que tengo pero esas no me lo quieren dar con los juegos que subo a youtube los videos son de que me han dado que hay con los juegos que subo a youtube los videos son de que me han dado que hay no estas ni para pedir no estas ni para pedir el diablo rmi te lo has inventado tu porque no han dicho que lo vayan a sacar y nada no lo he habido yo no han dicho nada todo es que la gente estará diciendo que lo van a sacar diablo rm y donde la oficialmente yo no he visto ningún lado todavía yo he visto el único diablo inmortal y diablo 4 no sé vamos que no lo he visto digo no quiero decir que no esté y mira que yo miro las noticias no sé sabe que la gente se flipa mucho y luego el diablo de móviles también se ponen a llorar por qué me pones este de comprar y vender aquí y no mi natis porque porque y algo vale o un proyecto de unos chavales al final perfecto mejor y el 4 vamos a ver bueno y el otro como llama el también va a salir el que hace mil años que está en corea y ahora mismo como se llama el que hace mil años que está en ese también va a salir oficialmente ya no me acuerdo ni como he llevado ya es como el diablo en los áreas cuando salga ya ha pasado de moda vamos a ver ya que hace muchísimo tiempo yo no lo he jugado de todas maneras ni en rusia ni en nada así que yo muchísimo tiempo y todavía cuando sale saldrá en 2021 final los arquitos a mí la cara que le puse a la tía welcome muy bien thank you for seeing us con poder y ahora is mine please lo que pasa tarda muchísimo salir no 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 tendrá invitado el ¿Qué es lo que se hace? Después de la muerte de la gente de Montillier, no creo que se puede culparar. ¿Has escuchado de la Casa de Repose? La League de Assassins? Mis contactos obtienen un documento en el archivo. Contracto para la vida. La Casa de Repose es hereby sworn a eliminar a alguien intentando overturnar el exilio de Montillier en Orlais. ¿Quién está enviando estos assassinos? El contrato fue firmado por una familia noble. Los dos pariquetes. Pero los dos pariquetes murieron como una noble line más de 60 años. Sí. Pero el contrato fue firmado por 109 años. ¿Cómo puede una familia intentar matarles después de la muerte de los dos pariquetes? Los dos pariquetes eran rivales. Ellos llevaron los Montillieres de Val Roya. El contrato fue aprobado por 100 años, pero no fue invocado hasta que traté de abandonar mi exilio de la familia. Unesco, tal vez sea. La Casa de Repose es solo cumplir su contrato. La Casa de Repose, No, no, no. No, 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 no. Your idea to seek out a du Parraquet to revoke our orders is an interesting one. I wish you luck. Hmm. I did not come to shed blood today, Inquisitor. Only to speak. Might I pass. Not on your life. As you wish. No, no. Espérate, que quiero cambiar esto. Just aight. Que tu fa mierda aquí, ¿eh? ¿Qué pasa, ¿no? Oh, Dios mío. Compte Poivre, ¿es eso tú? Oh, el lock se ha rompido. Vamos a encontrar una caja. Realizo que el gabinete es bastante valioso, Compte, pero seguramente... ¿Eso un lock smith, entonces? Como deseas. ¡Muy! ¡Muy bien! La tengo... A ver... La puede. ¿Eh? Vamos a hacer un 2 celestial. ¡Muy bien! ¡Oh, bueno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! esa es la que iba a hacer lo que dice de repose coming after you it still shouldn't have slipped past me i've tracked down the last two barraquettes if they become gentry they can annul the contract on my life we'll require a noble from val royaux to sponsor them a judge to provide documents a minister to ratify them it's like you to take the longest course of action even when your life is at stake i assume you already know everything about this mess there is a faster way josephine the original contract on your life is in the vaults of the house of repose if my agents infiltrate it and destroy the original the assassin will have no obligation to chase you liliana please i want no more bloodshed over a personal affair don't be so stubborn josie how long will it take you to gather these favors in val royaux if destroying the original contract will satisfy the guild i say we do it but i'm sure my plan will work inquisitor whatever happens alasanya more guards the house of repose won't be idle long i appreciate it but i still believe elevating the duparequets will solve this first we need to perform some favors in val royaux i'd be happy to discuss where we could begin okay no bueno yo quiero hacer el otro opcional enviar los vecinos habla con josephine any news on the house of repose inquisitor you said i'd have to do some favors in val royaux if we want to make the duparequets lords the countess dion is our first step her lover a mage from the white spire is missing bring her news of him and she'll be very amenable to sponsoring the duparequets as lords bring herói it's the one of the R's the one of the R's it's not a smoth what an Si fuera abandonado cuando llegamos, ¿Quién llamó este lugar Skyhold? Solo dice que ha cambiado manos tantas veces que los construyentes originales no pueden ser trasladados. Leí que la casa de Armitage, una vez que se construyó de 45 años, pero los registros están perdidos. Yo no tengo ninguna. Esta es de 5, esta es la que... Esta es cierto esto de Draco. Uy, me pide Manfred que se dé bien. Adiós Draco. Lo he leído ahora. Estaba lo mío, no me he enterado. No sé ni cuándo lo he leído. La he puesto. Vamos a hacer primero el de la origen de lo de él. Fuerzas. Ahora no. Este también. El de la antigua la mató. Inquisitor. Let's see what we have. Let us begin. Let's go. Acaba con los Venatoris. El dragón y el legión. Ya tengo el dragón y el legión. ¿Estás malo y encantado y así, debajo de toda esta tierra? Te encontré algo para ti. Nueva ruina de Dwarven, en la superficie. No es imposible, pero... Ahí está. Los templarios de los rostros están agitando. Con supervivencia de venatoria. Lo que quieran, debemos de golpearlos. Solo veo los templarios de los rostros hacia aquí. Debería ser un buen empate. Te encontré este mapa en un muerto. Tal vez se muestra dónde están. Buen suerte. Yo tengo un muerto. No tengo nada. ¿Qué? Podría proveer útil, señor. ¿Nos tengo nada? No tengo ni uno. ¡Hap! ¡We've been scouting the region, your worship! ¡I've some supplies here you may find useful! ¡No quiero más Raiden mortal! ¡Hap! 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 Vale alito. ¡Mala! Se van de alito. ¡Mala! ¡No! Impresionante, tío Están muertos, tío No sé ni dónde están Sí No, no, no quiero esto Ok, a ti es que hay, posible No, no, no Inmune Son de hielo No hace inmune Te la he cargado, eh No Ya, ya, buenísimo Ah, no, no, no No, no No Que niveles son esta gente, no lo puedo ver. ¡Inmune! Vete más para atrás. Que no. A cerrar la grieta. A ver, para atrás. A recuperar. Otra grieta aquí. Este es el primer paso de la grieta. Era mío el campamento. Ya mira lo que hay aquí. Uno. Solo hay dos. Otra grieta. ¡Suscríbete! 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 Vale, me he puesto. Y lo tira. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un poco de descanso. Tienes que ver los pequeños detalles para obtener toda la persona, Sara. Hay una mujer detrás de esas tiz. Sí... ...y bien detrás. Hostia... Hostia... ¡Comen! Ahora sí puedo hacer. Hostia... Ostia... Eso no fue la correcta solución. ¿Vas crees? Dato de dragón no me da nada. No es toda la mierda eso. ¡Suscríbete al canal! 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 FURIA, tengo 3 de FURIA, que no hace vales que tiene puesto este, equipado por todos. Es rey de valor, si lo veo, tenis. Esto lo tienen ya, y al otro se lian. A ver por donde era pa. Aquí son muchos niveles, no tengo que ir. A este. Aquí vamos. Tarde el regalimiento. Yo no me pierdo. No me pierdo. Y media era 3. Inquisitor, tengo algo para ti. ¿Qué es? Esto puede ser valiente. Vale, tengo que hacerlo. Los metales raros, los hallados en el oasis, podrían utilizarlos para que haganse una validad. Tiene más cosas, ¿verdad? Faltan huevos de araña y icos de araña. A este lado. Consolas primerito. labeling, Ronnie. ¿... 오... loanece... A estas. Conhoro. Susa. Y... cupp. Te c Sarah's. No te vayas a caer, si te está viendo. Ahí arriba. No, si misiones no hay, gracias a Dios no hay misiones. Madre mía. Estos aquí están para mirar. No te vayas a caer. No te vayas a caer. No te vayas a caer. Cinco, ¿no? Uno. Uno. Dos. Uno. Tres. ¿Dónde está? Cuatro. Y cinco. Cuatro. ¡Suscríbete! 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 ¿Y otro? ¡Suscríbete! ¡729! no hay no vale 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 yo Pero no hay que ir para allá, ¿eh? ¿Pero dónde va? ¿Por qué está allá arriba? Vale, vete para arriba. Mira, como vamos a echarlo aquí, venga, ¿eh? Venga, para arriba, no es igual. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Nada. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está aquí? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a viajar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos queremos ver. ¡Suscríbete! 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 ¡No vienen aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No quiero ver dónde tengo en esto! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡A las hábiles equipadas! ¡Que no lo tengo! ¡No sé ni lo que es! ¡Oh, hay algo que sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Herald of Andraste! ¡Face me! ¡I am the Hand of Corp himself! ¡No! 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 ¡No quiero ir a Hexel! ¡No! No, 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 no. no hay problema hay que tener que exprimar yo creo que Blackwall hubiera sido aquí para esto el Herald de Andraste ¿es todo bien? sí, tu asesor los perros necesitan un poco de restos, pero podemos regresar no puedo creer que el Herald nos llegó no puedo creer que el Herald nos llegó no puedo creer guardamos y vámonos a pero de ser el tiempo el Herald de Andraste No sé, no sé. de corrupción en los grados de Grey Warden. ¿Tú sabes algo sobre eso? Corrupción? ¿Qué tipo de corrupción? Corifias. Él ha sido conocido a influenciar los minds de los Wardens. Eso puede explicar muy bien por qué tantos han desaparecido. Si esto es verdad, todos los Wardens están en peligro. Incluso tú. Nosotros betteramos encontrar tus hermanos. Me acuerdo. Si Hulk te ha dado una idea de dónde comenzar, deberíamos ir conmigo. Necesitamos discutir nuestra relación. Como quieras. Quizás otra vez. Esto es solo... Es algo que llejeje sus manos. Creo que tú me traídas cuando me cumplí. Como emocionando el que Wondering the Woodlands fue, esto es mejor. Es bueno que sea parte de algo importante. Unos que podría cambiar las cosas. No, 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 no. There's wisdom in that. It was a chevalier who said those words to me. A powerful man, but never without honor. A true knight. We met as competitors in the Grand Tourney. He left me with that advice before we parted. Put aside his own ambitions to help me win the melee. I don't think I ever thanked him. He must have wanted something from you to help like that. A pupil, a squire. Someone to teach and to mold. He saw my potential. When it was over, he offered to mentor me. To teach me to become a chevalier like him. And I, young and stupid, turned him down flat. I just won the melee at the Grand Tourney. I didn't need him. My life would have been very different if I'd followed him. I regret that. But now I believe I made the right decision after all. If your life had been different, we wouldn't have met. Nothing escapes your notice. Our paths may never have crossed if I'd gone with the old chevalier. I could never regret this life. Not with you in it. Oh. Finally, a place for... The horses. I forgot about the world in horses. I like it. This was a surprise. After you return from the bogs, we discover this man attacking. The building. With a... goat. Chief Mavran the Under. He feels slighted by the killing of his Avar tribesmen. Who repeatedly attacked you first. What should we do with him? Where should he go? You answered the death of your clan... With a goat? Ha 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 ha. A courtroom? Unnecessary. You killed my idiot son. And I answered, as is my custom, by smacking your holdings with goat's blood. Don't look at me. No foul. He meant to murder Tevinters. But got feisty with your Inquisition. A red-headed mother guarantees a brat. Do as you've earned, Inquisitor. My clan yields. My remaining boys have brains still in their heads. It seems our conflict was accidental, Chief Mavran, but it can't be repeated. I banish you and your clan, with as many weapons as you can carry, to Tevinter. Ha 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 ha. My idiot boy got a something after all. Ha 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 ha. Hmm. And... I don't know. I don't know. I don't know. ¡Gracias! 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 A ver si puedo mejorar A ver si puedo mejorar No se puedo mejorar No se puedo mejorar El resultado es un hecho Un hecho Llevo Ahí está, no tengo más. No tengo más. No, 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 no. No lo pica. Ya te escudó, mola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.